¡Vamos! ¡Un aplauso! Última ronda final de esta edición, de esta cuarta edición. Y atención, porque los temas que tocan bailar son... Palabras amargas, Juan D'Arienzo, Armando Ladorda. Ilusión Azul, Alfredo de Ángeles, Carlos Dante. Y finalmente van a bailar, Mozo Guapo, Tanturi Castillo. Música maestra. 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 Y a ti, un mundo en medio de la vida, y a mi caso en pleno rojo, que hace un sueldo de dolor. Esas fueron tus palabras, tus palabras tan amadas, que hasta la noche llegaron a romper mi corazón. Me has herido y me ando con tus palabras sin sentido, no merezco tu desprecio, tanta infancia, tanto mal. Mi pecado más terrible fue adorarte y no faltar que dar mi flor, sin medida por amor, y nada por tus palabras. Más filosofía en la vaga, en mis pechos canten la vas, y me duelen más y más. Tus palabras me condenan al silicio, me debía en un suicidio, siempre eterno por tu amor. Tus palabras, esa noche demostraron, que en tus pechos se ubicaron de ponerte un corazón. Yo quisiera revelarme de tus carnes de azucena, pero inútil, es más fuerte y no me olvida el corazón. Siendo tus labios, labios rojos y en el fondo de tus ojos, he leído la novela más ardiente del amor. Me han golpeado tus palabras y tan hombre se espería, que mi nacer es algo, por la cruz de tu impiedad. Aún te llamo en lo que sigo, ya tu boca, que lastima te daría hasta mi vida, por besar la maldita. Tus palabras. Esa noche demostraron, que en tus pechos se olvidaron, de ponerte un corazón. Esa noche, fue mi noche más amarga, al gritarme tus palabras, todo muerto entre los dos. Esa noche, fue mi noche más amarga, al gritarme tus palabras, todo muerto entre los dos. Esa noche, fue mi noche más amarga, al gritarme tus palabras, todo muerto entre los dos. Esa noche, fue mi noche más amarga, al gritarme tus palabras, todo muerto entre los dos. Esa noche, fue mi noche más amarga, al gritarme tus palabras, todo muerto entre los dos. Y desde aquel día, yo sé que he perdido, la lluvia inocable de mi sueño de amor. No extraño tus huesos que fueron fingidos, ni extraño tus labios de raro en un sol. Tan solo me duele el color de tus ojos, que ayer me enviaron una pasión. Ojo que fueron estrellas que vieron mi alma, que me levantan más y venían fríos cuando eché esos ojos, con su mirar de amor. Ojo que fueron las redes donde prisioneros que adoré sin ser, en mi noche clavo el poder de mi alma, la sufrí mucho. Ojo que fueron las redes donde prisioneros que adoré sin ser, en mi noche clavo el poder de mi alma, la sufrí mucho. Ojo que fueron las redes donde prisioneros que adoré sin ser, en mi noche clavo el poder de mi alma, la sufrí mucho. ojo que fueron las redes donde prisioneros que adoré sin ser, en mi noche clavo el poder de mi alma, la sufrí mucho. ¡Gracias! 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 Y de esta manera completamos la última final, en este caso la ganadora de premios. Revolvemos el aplauso para los bailarines. Micas Martín, Miqui, sí. Enrique Molina, Gisela Mora, Lucho del Paz, Merea Suárez, David Aschieri, Rocío de la Torre, Gustavo Torero, María Gisela Garazzo, Deido Sichimil, Marina, Luis Soler, Julio Solari, Arias Márquez, Ezequiel Escala, Carolina Márquez, y hoy en el doctor. También vamos a agradecer profundamente a quienes fueron veedores esta noche, que es Liliana y Omar. Un fuerte abrazo para ellos también.